Los católicos sabemos bien que nuestra Biblia contiene 73 libros. 46 libros son del Antiguo Testamento y 27 libros son del Nuevo Testamento. Lo interesante de esta terminología es que, aunque algunos de los libros de la Biblia son bastante voluminosos, como por ejemplo el libro eclesiástico o el libro del profeta Isaías, hay otros libros que son tremendamente cortos. Tenemos en la Biblia libros de una página. Por ejemplo, uno de los 27 libros, casi tengo que decirlo entre comillas, uno de los 27 libros del Nuevo Testamento es la Tercera Carta de San Juan. Y la Tercera Carta de San Juan, si tú la miras en tu Biblia, resulta que tiene extensión de una página exactamente, y de hecho no una página muy larga, una página de mediano tamaño. Esa es la Tercera Carta de Juan. Por cierto, algunos estudiosos de la Biblia han comentado que esta impresionante brevedad de la Tercera Carta de Juan y también de la Segunda Carta de Juan, esta brevedad de estos libros de la Biblia, habla mucho en favor de su carácter apostólico y de su carácter inspirado. Porque de otra manera no se entiende como un documento tan breve, que es apenas como una esquela de saludo, haya podido conservarse con tanta fidelidad en el canon de la Biblia. Es decir, dentro del grupo de aquellos textos que la Iglesia ha reconocido como divinamente inspirados. Así que, ya lo sabes, si no lo sabías. La Tercera Carta de Juan, y lo mismo la Segunda Carta de Juan, son quizás los libros más breves de toda la Biblia. Libros que prácticamente caben en una sola página. ¿Y qué aprende uno de la Tercera Carta de Juan? En esa brevedad debe ser algo muy concreto lo que podemos aprender. Hoy, en la primera lectura, aparece el texto central de esa Tercera Carta de Juan. Y efectivamente la enseñanza es muy concreta y es muy puntual. Lo que nos está diciendo es que, aunque la evangelización es una obra esencialmente espiritual, requiere también de tu colaboración en términos materiales. Lo que nos cuenta el autor de esta Tercera Carta de Juan, es que hay que ayudar a los que están evangelizando. Hay que proveer lo que sea necesario para su viaje, para su tarea. Es decir, la labor espiritual requiere, de parte de los creyentes, de un apoyo material. No cabe entonces decir, como la obra es espiritual, entonces, pues, que vean ellos cómo se las arreglan. No. La iglesia, para su misión, requiere verdaderamente del apoyo, requiere verdaderamente de la solidaridad, de la cercanía y del aporte real de los creyentes. No vamos a ir donde los paganos a decirles que nos sostengan. Tienen que ser los creyentes, aquellos que son conscientes de los bienes inmensos, incalculables que han recibido, los que digan, para que estos bienes lleguen a otros, es necesario que yo también aporte. Así que esta es la enseñanza que nos deja el libro más breve de la Escritura. Cómo el apoyo material es retorno de gratitud y retorno agradable a Dios de tantos bienes que el mismo Dios nos ha concedido y nos sigue concediendo a través de la iglesia.